Ay amorcito, como dicen, a lo he hecho pecho Ay chorita preciosa, me perdonas Saladí Ay amorcito Saladí No pensás chico, no pensás chico Ay amor Ay chorita Zapatradito, zapapatradito Corazón Me he cortado como un tonto, perdona mi indiferencia, no quise lastimarte, no hay vitamina Por hacerme al ojo alegre, lastimé nuestra promesa, la indiferente ahora eres tú, que evita la vida No quiero, no quiero, no quiero una pizca de tus desprecios, estoy tan arrepentido, ay vida mía Ya perdona, perdona, perdona mis actos sanar, ay cholita preciosa sanar, nunca más te lo juro, no vuelvo a pecar, ay cholita preciosa sanar Ay corazón Ay corazón Con sentimiento Con sentimiento Zapatito, zapatito Por hacerme al ojo alegre, lastimé nuestra promesa, la indiferente ahora eres tú, que evita la vida Por hacerme al ojo alegre, lastimé nuestra promesa, la indiferente ahora eres tú, que evita la vida Estoy tan arrepentido, ay vida mía Ya me dañe tu altura, ese tu menosprecio, estoy tan arrepentido, ay vida mía Ay perdona, perdona mis actos sanar, ay cholita preciosa sanar, nunca más te lo juro, no vuelvo a pecar, ay cholita preciosa sanar Ya pues mi cholita, perdona mis actos sanar Salud 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 Gracias por ver el video.